¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo?